Buenas noches, nos seguimos informando aquí en la televisión pública. Se registraron 103 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que suman hasta el momento 1.554 los contagiados de COVID-19. Según el parte dado a conocer por el Ministerio de Salud de la Nación, el 44,7% de los casos son importados, el 34,5% corresponden a contactos estrechos con casos confirmados, un 9,5% son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en etapa de investigación. Además, se registraron dos nuevas muertes, se trata de dos hombres, uno de 72 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y otro de 68, residente en la provincia de Córdoba. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es de 46. Si analizamos la situación provincia por provincia, esta es la situación. En Buenos Aires, hasta el momento, hay 397 personas contagiadas, en la capital federal 439, Catamarca, Chubut y Formosa siguen siendo los tres distritos provinciales sin casos de coronavirus. Chaco representa hasta el momento un total de 115 casos confirmados, Córdoba 139, Corrientes 22, Entre Ríos 19. En el norte argentino, Jujuy tiene 5 casos confirmados, La Pampa 3, La Rioja 8, Mendoza 29 casos, Misiones 3 casos, Neuquén 44 casos, también la provincia de Río Negro con 17, Salta 3, San Juan 1 caso de coronavirus, en Santa Cruz son 23 los casos confirmados, en Santa Fe 76, en Santiago del Estero 4, en Tierra del Fuego 75, y en Tucumán 22.